A continuación, Zona Motriz, estás viendo Extra TV. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Un lunes, un lunes más aquí, en este programa Zona Motriz. En segundo, regresamos. Zona Motriz. Tenemos que poner un poquito de nuestra parte para ver si acaso ya bajamos esto. Muchos están conformes con que ya nos pusimos las vacunas, ya no hay ningún problema, pero definitivamente eso sigue. Hemos perdido mucha gente muy querida y cuando le llega a uno eso definitivamente no necesariamente tiene que ser un hermano o un familiar cercano. Hay amigos que realmente duelen, duelen, duelen que hayan muerto por esta tremenda pandemia. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias infinitas por abrir su hogar y permanecer en este programa Zona Motriz esta hora que todos los lunes estamos por y para ustedes con todo el cariño del mundo. Es un programa que se hizo pensando en ustedes, pensando en la gente que tiene problemas a nivel mecánico y muchas veces no le dan la respuesta idónea. Aquí tenemos expertos como es don Mario Abarca, don Gerson Mora, don Jerry González y su amigo y servidor Carlos Acuña para servirle. Entonces, como siempre, poniendo esta hora en nombre del Señor. Único de honro y gloria para él, definitivamente este es su programa para él, Zona Motriz. Y aquí tengo al compañero, don Gerson Mora. Adelante, don Gerson. Carlitos, nuevamente un placer un lunes más compartir con usted, Seth. Y sí, hay que cuidarse mucho ahora con esto del COVID, pero para seguir adelante confiando en Dios. Y siempre ahí distanciado, ¿verdad? Definitivamente. Distanciamiento de 1.8 y de igual forma siempre cuidándose con las mascarillas, con alcohol y con todo. Zona Motriz, el punto de encuentro entre el vehículo y el teleidente. Importante esa parte. Oiga esa frase porque esa frase lo puede hacer ganador de un vaso, lo puede hacer ganador de un baqueteo y muchas cosas más. Cambio de culan también. Cambio de culan. Repito nuevamente, Zona Motriz, el punto de encuentro entre el vehículo y el qué, el teleidente. Y hoy tenemos un tema, hoy vamos a seguir un tema que hace 15 días estuvimos dando lo que es la parte de batería. Hoy vamos a hacer un repaso, pero hoy vamos a explicar cómo pasar corriente de una batería a otra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si un vehículo se queda sin, la batería se descarga por una y otra razón, ¿cómo es el procedimiento usted como usuario para pasar la parte de la corriente? Claritos. Definitivamente, bueno, y eso lo estamos volviendo a repasar porque pues muchas veces nos jalamos tortas. Y el hecho de llegar y pasarle corriente a un amigo, a un vecino o a una persona que inclusive usted no conozca pero está botada, eso puede traerle a uno consecuencias y consecuencias graves a nivel de computadora, a nivel de muchas partes donde el ingeniero ahora sí le va a decir realmente cuáles son los problemas que se pueden tener cuando no lo hace realmente como tiene que ser. Y entonces para esto está don Gerson Mora para que hoy volvamos a explicarle, pero ya inclusive después de esto, inclusive tomas que ustedes tienen que estar muy, muy, muy atentos para no quemar algún, alguna parte importante de su vehículo al hacer un favor como es pasar la corriente por alguien que está varado. Claro, Claritos. Perfecto. Bien, vamos a hacer un repaso importantísimo antes que usted haga el procedimiento de cómo pasar corriente a un vehículo a otro. Lo más importante es visualizar cómo está la canasta de la batería. La batería tiene que estar en la canasta, tiene que estar bien fijada. Acuérdense de eso, eso es muy importante, ¿verdad? Bien fijada, porque si la canasta no está bien fijada, es muy peligroso pasar corriente, súper peligroso. Entonces, número uno, usted como usuario, fíjese muy bien que la canasta, que la fijación de la batería esté muy bien. Y es grave en Ritevea. Y es grave en Ritevea, aparte de eso. El otro punto importante que usted también tiene que saber es que usted no puede pasar corriente de un vehículo a otro, la batería a otro, si está sulfatado cualquier tipo de poste. La semana pasada, hace 15 días, perdón, estuvimos viendo las diferencias del poste positivo y el poste negativo. El poste positivo es más grueso y el poste negativo es más delgado. Muy importante, usted, identificar bien esos postes a la hora de poner lo que son los lagartos. Entonces, en esa imagen, y lo voy a hacer más grande, usted visualmente, el vehículo no debería estar así. Si ya el vehículo presenta estos problemas de sulfatación, entonces ya me está generando más nitrógeno de la cuenta, ¿verdad? Y es muy, muy malo. Ahora, en muchos casos, usted le puede echar, como está en la presentación, un poquito de agua, ¿verdad? Y puede quitar el sulfato, ¿verdad? En muchos de los casos. Pero ya prácticamente, si ya la batería está sulfatada, esa batería no está bien. Muy importante para que usted haga eso antes de hacer el procedimiento de pasar corriente. Ahora, otro de repaso que yo quería hacer, que es muy importante, identificar usted como usuario cuál es el poste positivo y cuál es el poste negativo. Y yo insisto mucho en esto, porque si usted se equivoca y hace el procedimiento mal, como dice don Carlos, hay un cortocircuito. Hay una carga muy grande y puede dañar computadoras, sí, computadoras. Como lo digo, hay vehículos que usan más de 10 computadoras enlazadas entre sí. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, si el vehículo no tiene computadora, porque es un vehículo carburado que todavía en Costa Rica hay, bueno, si usted hace un mal procedimiento, puede quemar hasta el regulador del alternador. Entonces, usted debe saber que el poste positivo es grueso y aparte que viene con el signo más y el poste negativo es más delgado y viene con el signo de qué? De menos, muy importante. Y para rectificar esto, vean esta imagen de esta persona, donde visualmente identifica muy bien lo que es. Vean la flecha que está indicando esa flecha, que es lo que es la parte del poste negativo. Y por el otro lado, lo se ve en un círculo que es el poste qué? Positivo. Muy importante que a usted le quede esto. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? Ok, estos son temas de usuario, son temas que usted como persona, dueña de su vehículo, debe de saber. Y en muchos casos, hay muchos varonazos, en muchos casos hay muchas circunstancias de que usted se puede quedar varado. Y ahorita vamos a ver el por qué la batería se descarga. Ahora, otro de los puntos importantes es cuando tenemos la batería inflada, la batería totalmente inflada. Y yo puse ahí esa flecha en rojo y lo hice más grande y vean totalmente inflada, hinchada. Si la batería está hinchada, no pase corriente. Eso es cuando el vehículo que vamos a pasar corriente. Porque eso quiere decir que si usted pasa corriente, vea lo que pasa. La batería puede explotar. Vea qué peligroso, vea qué peligroso. Y nosotros no creemos que eso puede pasar. Y muchas veces no nos fijamos realmente cuando la batería, ya que comienza a inflarse, porque está mala. Y nosotros no nos estamos cerciorando eso. Que somos los dueños de los vehículos realmente que tenemos que estar encima de eso. Porque usted no lo va a estar llevando de un mecánico para que le revisen la batería. De vez en cuando nosotros ahí, pues si estamos en radiadores a cuña y viendo tal vez lo de los radiadores y vemos eso y una vez se lo advertimos al cliente, es sumamente peligroso una batería ya inflada. Claro, Carlitos. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Porque el tema principal es pasar corriente. Entonces, si usted nota visualmente que el otro vehículo tiene esa batería inflada, que tiene la batería sulfatada, que tiene la batería que no está sujeta, no le haga el favor. Y menos si está inflada, porque si usted hace eso, puede que suceda una explosión y es terrible. Ok, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan el día de hoy. Ahora, profesor, me preguntan, profe, ¿por qué las baterías se descargan? Bueno, las baterías se van descargando porque si usted llega a su casa, a su lugar de trabajo y se le olvidó quitar a la direccional y esa direccional que aprendía todas las ocho horas o siete horas de trabajo, la batería empieza a abastecer y llega un punto que se va a descargar. Ahora, otro de los puntos importantes es que también usted puede dejar la luz de alta o de baja de su vehículo también encendida. Puede que pase, que venimos de noche, venimos cansados, se nos olvida quitar las luces, llegamos al parqueo, llegamos a la cochera y salimos del vehículo. Dejamos las luces aprendidas y el día siguiente la batería queda totalmente descargada. Otro de los puntos que hacemos muy normalmente es el siguiente, vean que ahí está la luz de interior, de la parte del habitáculo. Vamos a prender la luz porque vamos a ver algo y esa luz normalmente cuando la puerta se cierra, la luz se apaga. Pero hay un dispositivo que no, que aunque usted cierre la puerta, la luz queda que ha prendido. Entonces, esas cositas importantes que yo estoy dando, esos tips, pueden que la batería se descargue y por eso el día siguiente tenemos que pedir ayuda y pasar la parte de corriente. Ahora, muy frecuentemente también en la radio, porque la bajamos nosotros y entonces no nos damos cuenta realmente que está encendida la radio y cerramos y muchos no son directamente con la llave, sino que hay que apagarlos manualmente y ahí es donde viene y se va uno. Claro, Calito, ese punto es importante y a mí se me ha olvidado, claro, el radio, el radio tiene consumo, lo que la parte puede ser que usted no cerró la puerta bien y en la puerta hay como una luz, también hay un consumo. Puede ser que también perfectamente la luz de freno esté pegada y hay un consumo. Entonces, vean ese GIF que hay aquí en la pantalla, la batería un 100% y poco a poco por esos fantasmas que dejamos consumos ahí en el sistema, empieza la batería a bajarse hasta llegar al radio, como dice la pantalla, en rojo, hasta que la batería esté totalmente descargada. Ahora, si la batería está totalmente descargada, venimos con lo siguiente, usted como usuario ya debe tener esos lagartos, ¿verdad? Esos lagartos o se le dicen lagartos para puentear o alguna gente le dicen booster. Esos booster es muy importante que usted lo tenga, pero de buena calidad. Eso mismo. De buena calidad, ¿por qué? Porque hay de esos que, bueno, debemos de cosas chinos, malísimos. Entonces, mucha gente dice, yo tengo booster, ¿verdad? O tengo lagartos de puentear y donde están puenteando se les hacen todo porque no aguantan. Ok, un buen lagarto, un buen estuche booster no baja de 20 mil colones. Ok, y gruesos para que soporte la corriente eléctrica. Pero, lastimosamente, tenemos ese tipo de lagartos, ese tipo de booster, lo más barato y para una emergencia no nos va a servir. De hecho, hasta un incendio puede... Correcto. El problema es que, no sé, supongo que a más de uno le ha pasado. Se recalientan esos cables. A la hora de recalentar esos cables, estamos hablando de que estamos mandando una energía negativa totalmente para nuestro vehículo o el vehículo que nosotros estamos cargando. ¿Por qué? Porque simplemente usted puede conseguir unos cables en 3 mil pesos, 4 mil pesos, pero si usted quiere algo bueno y, inclusive, querer ayudar a alguien ya con los procedimientos como tiene que ser y que usted sepa que lleva algo bueno, o sea, menos de 20 mil pesos no le va a costar unos cables de esos. Y puede, inclusive, hasta salvarlo usted mismo. Claro, Calito, es muy importante. De hecho, para la otra semana en Zona Motives vamos a rifar unos buenos cables bien buenos para que usted esté atento con nosotros. Y les voy a decir algo. Ahí hay un número de teléfono, 8496-4242. Usted puede mandar su mensajito. Y al 905-398-7288 o al 2547-9393, después de las cinco y media, usted nos puede llamar en directo y le respondemos cualquier pregunta. Una cosa importante. Hoy, bueno, igual que vamos a seguir haciéndolo, usted puede mandar el audio, el audio por WhatsApp, que estamos hablando, 8496-4242. Ustedes mandan el audio y nosotros lo escuchamos con mucho gusto y se lo pasamos de una vez. Así que ustedes pueden hacerlo por medio del WhatsApp por audio. Así que esperemos sus preguntas, que para eso estamos, para poder ayudar en lo que ustedes tengan. No necesariamente estamos hablando de baterías. Podemos estar hablando de carrocerías, podemos estar hablando... Carrocerías, frenos, cualquier cosa. Exactamente, frenos, todo lo indispensable que es en este momento. Ahora estábamos conversando algo tan importante como es, vean los muertes que hubieron en un... Se llama... Acqua... Acqua... Acquaplanning. Exactamente. En Estados Unidos. En Estados Unidos, pero igual forma. Nosotros aquí, muchas calles se inundan o tienen apenas una capita de agua. Eso es peligrosísimo. Y todas esas cuestiones ustedes pueden preguntar con mucho gusto. Este es su programa Zona Motriz, el programa número uno en mecánica por televisión. Porque, como dice el eslogan... Porque dice el punto de encuentro entre el vehículo y el televidente. Importante es el eslogan. Y vamos a continuar con la presentación que está muy bonita. Ok, entonces, hablamos de estos cables de puentear. Que la recomendación tiene que ser buenos cables. Ahora, algo que usted tiene que identificar, ¿verdad?, muy bien, es en el momento que haga el procedimiento que ahorita les voy a explicar, es que ese es el lagarto negativo. ¿Y cómo lo identificamos? Por la parte negra. Ok. Y ese es un lagarto que usted trajo y esos son los malitos. Vean que es malito esa foto. Sí, esa fotito. Don Carlos, y este es el positivo, ¿verdad?, donde usted identifica el positivo en ese aspecto. Entonces, muy importante, si usted no hace esa identificación, ojo a lo que les voy a decir, y hace la conexión. Al revés, hay una sobrecarga de voltaje y puede que tengamos problemas a la hora de computador. Ahora, esta imagen que tengo aquí es un señor que va a hacer el procedimiento, ¿verdad?, de hacer el puente. Ahora, algo que yo quiero agregar ahí es la distancia que hay entre los carros para que usted tenga, para que el cable le pueda llegar de un lado a otro, ¿ok?, de un lado a otro. Ahora, otra cosa importante, si usted se queda barado en carretera, ojo a lo que les voy a decir, póngase chaleco, ¿ok?, más que todo si es de noche, y ponen los triángulos, ¿ok?, ponen los triángulos para que usted tenga esa precaución. Bien, ahora, venimos al tema, ¿cómo hacer ese procedimiento? Entonces, tenemos aquí, en este momento, ahora, la batería cargada, ¿ok?, y por este lado tengo la batería, ¿qué?, descargada. Entonces, véanlo aquí, paso uno, ¿ok?, ponemos el lagarto positivo de la batería descargada, y paso número dos, cables fuera la corriente, el paso dos hacia la batería que está cargada, ¿ok?, ese es el paso uno, ¿y qué?, y dos. Viene el paso número, ¿qué?, número tres, usted va a agarrar el lagarto negativo de la batería cargada, y lo pone en el poste, pero, para el paso número cuatro, usted no va a poner, usted no va a poner el lagarto en el poste negativo, no, usted lo va a poner, ¿a dónde?, a chasis o bloque, ¿qué?, de motor. Eso es lo ideal, lo ideal, entonces, ahí les voy a dar ese cuadrito, para que usted le tome una foto y haga ese procedimiento, en el momento que, ¿qué?, que le toque. Ahora, nosotros vamos a tener más adelante una nota, ¿qué?, informativa, y la nota informativa no se la pierda, porque trata exactamente de esta misma conexión. Entonces, repito, del uno, del positivo del uno, va al dos, del tres negativo al cuatro, pero el cuatro va hacia el chasis del, lo que es el bloque del motor. Y vamos a continuar con ese espacio que siempre se ha caracterizado muy bonito en esos tres años, ¿ok?, que es, que es la parte de lo que es zona motriz en la historia. Pero antes que lo pongan, importante que usted entienda, que usted entienda ahora el procedimiento y la seguridad, ¿ok?, que debe tener a la hora de poner, ¿qué?, de puentear. Van de la mano. Van de la mano. Número uno, don Carlos, importante que la batería no esté inflada. Número dos, que la batería no esté sulfatada. Número tres, que la batería tenga una buena, ¿qué?, sujeción, y que usted tenga unos buenos cables de puentear, como deben de ser. Y como les digo, la otra semana, vamos a, don Carlos, ¿verdad?, con un patrocinador que tenemos, vamos a donar unos buenos booster, ¿vea, don Carlos?, para, para, para... Sería radiadores acuña. Sí, nosotros aquí definitivamente no, no tratamos de tener, este, patrocinadores, porque lo que nos interesa es que usted pregunte, que usted definitivamente sea el principal de zona motriz. Así que, pues, ya saben, definitivamente, y sí, claro que sí lo vamos a hacer, unos buenos cables, para que eran... Ahora ese que estaba enseñando este muchacho ahí, en una foto, eh, de viajes se ve, es un, eh, lagartos de laticas, de laticas, y no es lo más conveniente, porque recuerde, es su vehículo, eh, que usted tiene muy buen corazón y va a ayudar a alguien, ok, ayúdenlo con, pero teniendo usted unos buenos lagartos. Sí, porque otra cuestión, la mayoría de gente no anda lagartos. No, eso es otra cosa, no anda el kit. O sí, o si anda el kit, pero es que el kit trae lagartos patitos, por favor. Sí, y más que todo, y más que todo, no tanto los lagartos, sino lo más importante es el cable, el grueso del cable, para que aguante la parte del mismo operaje. Don Carlos, vea esta loja, el punto de encuentro entre el vehículo y el qué, y el televidente. Siéntele bien. Hoy tenemos, hoy tenemos la ruleta, hoy tenemos la ruleta, y la ruleta hay premios. ¿Cuáles premios tenemos hoy, don Carlos? Bueno, pues, este, un baqueteo, un cambio de culan, y, definitivamente. ¿Una jarrita, podemos rifar? Es que las jarritas ya las estoy haciendo nuevas porque recuerde que el 4 de julio, el 4 de julio cumplimos años. ¿Tres años ya, don Carlos? Tres años. Esas campanitas que sonaron es porque realmente ya estamos como festejando con campanas. Así que venimos con Zona Motriz en Historia. ¡Suscríbete al canal! De clase aparte, con énfasis en la calidad y en la seguridad. Este modelo fue diseñado de adentro hacia afuera, lo que era innovador en ese momento. Se trataba de un vehículo bastante amplio. A nivel estético, se buscaba estar más a la moda, conservando el frontal clásico del fabricante. La mayor parte del diseño fue realizada entre 1957 y 1958. Y en este periodo, las aletas de la cola contribuyen a la tendencia en el mercado, inspirados por los constructores estadounidenses. A nivel mecánico, el motor es muy semejante a la generación anterior. Se trata de un 6 cilindros en línea de 2.195 centímetros cúbicos, que produce 95 caballos de potencia con carburador simple. La velocidad máxima era cercana a los 160 kilómetros por hora. A nivel mecánico, estaba equipado con dos carburadores Solex que le permitían obtener 110 caballos de potencia. Anotemos que Mercedes-Benz fue uno de los últimos fabricantes de automóviles que ofreció modelos con aletas en la cola hasta 1968. En 1967, aparecen nuevos motores y estos modelos son reemplazados por el 280 SE. Los últimos automóviles basados en el diseño de 1959 fueron fabricados en 1971. Esta longevidad es la mayor prueba de calidad de estos autos, que son cada vez más apreciados en el mercado de los coleccionistas. Radiadores Acuña. Somos los número uno en radiadores en toda Costa Rica. Brindamos servicios personalizados con el mejor respaldo de nuestra empresa. Revisamos su radiadora a profundidad y reparamos el daño. Tenemos tanques electrosoldados en aluminio, bronce y con soldaduras especiales. Contamos con todo el equipo profesional para realizar cualquier tipo de reparación de su radiador. Trabajamos con automóviles y cabezales. Hacemos revisión de su radiador con nuestros especialistas. Totalmente gratis. Creamos paneles de última tecnología de Estados Unidos en bronce. Ofrecemos garantía, calidad y respaldo en todos nuestros productos y servicios. Estamos ubicados en San José, costado sur de Plaza González Víquez. ¡Gracias! 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 Asobent Clínica Dental En Asobent somos especialistas en ortodoncia, limpieza y blanqueamiento dental, radiografías y extracciones. Ofrecemos tratamiento de nervio y cirugía oral, prótesis dentales e implantes. Ofrecemos tratamiento de encía con la mejor tecnología. Estamos ubicados en Plaza Víquez, de Ferretería El Pipiolo, 200 metros sur, 150 metros oeste. Recuerde que nuestra especialidad es hacerle sonreír. Calidad garantizada, calidad para usted y para su familia. Contáctenos al 2221-7000. Asobent Clínica Dental ¡Gracias! 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 Bueno, un gran dolor para la familia de Zona Motriz, para mi esposa, mi hija y para mí dar esta noticia de lo de Esteban, un muchacho muy joven, un muchacho lleno de vida, un muchacho trabajador mil por mil. Sí, ellos son los dueños de lo que son Grúas Navarro, para toda su familia, especialmente para Roberto y Silvia Elena, en nuestro sentido pésame, porque un muchacho muy joven, uno que se nos va más por este bendito COVID, deja un legado de un año, y bueno, eso es demasiado doloroso, así que pasa sus restos y que Dios, yo sé que lo pidió y está con él. Muchas bendiciones y fortaleza para la familia. Don Gerson. Claro, don Carlos, es muy lamentable, un muchacho joven, 27 años, que Dios lo tenga en su gloria y cuidarse, cuidarse bastante, ¿verdad? A veces la gente cree que esto es un vacilón, pero cualquier cantidad de gente que ha muerto sobre esto, entonces, es más el pésame de todo el equipo de Zona Motriz. Que Dios los bendiga mucho y Dios les dé mucha fortaleza, don Carlos. Así es. Y tenemos muchas consultas, mi estimado, no sé si podemos comenzar a tirar. Claro, don Carlos, yo también tengo bastantes consultas por aquí también. Ok, vamos a empezar. ¿Tiene algunas ahí o empiezo? Sí, don Carlos, aquí tengo, vamos a ver, buenas tardes, en cuanto al tema de batería, a modo de ejemplo, ahora ponen, un vehículo motor 2.4, o sea, 2.400 centímetros cúbicos, la batería se descargó, quien la tiene que pasar corriente debe ser un motor similar o mayor o nunca un motor inferior. Sí, claro, si hablamos de un motor de 2.5, 2.500 centímetros cúbicos, usted, no hay ningún problema, se le puede pasar corriente a un carro menor, eso no hay ningún problema, solo que sea de 12 voltios, rapidito, eso no importa, ¿verdad? Ok, inclusive, ¿a una moto? Imagínense que una moto, yo, la vez pasada, un carro se descargó y no tenía una batería de carro, y agarró una batería de moto bien cargada y me pudo arrancar un vehículo con el mismo operaje. Bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí tenemos otro, ahí que llegue y dice, compré un kit de emergencia en una venta de repuestos de prestigio, ayudé a una persona con estos cables y se derritieron, por favor. Señor, casi me provoca un incendio, he visto estos kits en muchos lugares, pero no deberían venderlos, si no son seguros, porque puede causar accidentes, el vehículo que da la carga apaga o encendido. Sí, claro, es que el asunto es así, vamos a ver, el vehículo que da la carga lo arrancamos, y el otro vehículo apagadito, dura unos 5 minutos y después ya el carro que está descargado, si está la batería buena y puedes normalmente agarrar carga, se arranca. En el momento que los dos estén arrancados, entonces con mucho cuidado quitamos lo que es la parte de los lagartos, el negativo y positivo de un lado y el negativo y positivo del otro lado, y lo quitamos y ahí es esto. Ok, importante, y vea lo que me está diciendo esta persona, que no agarré el número telefónico, pero ella sabe quién es, tal vez es un caballero, que me puede dar el nombre de él, porque dice, compré un kit de emergencias en una venta de repuestos de prestigio, y lo que le vendieron son marca patito, el gran problema es ese, no se dan cuenta que la gente nada más vender por vender no es, definitivamente, es llegar y comprar algo bueno, uno no le está pidiendo nada barato, uno le está pidiendo algo para el vehículo de uno que sirva, que no vaya a tener ningún problema, y vea que ella misma lo está diciendo, he visto estos kits en muchos lugares, pero no deberían venderlos, si no son seguros porque pueden causar accidentes, definitivamente que sí es cierto, es totalmente cierto lo que dice, y me lo está escribiendo aquí, me mandó Don Lenín Flores, Don Lenín Flores, ahí me puso el número telefónico para que vean, es cierto, definitivamente, hay que tener sumamente cuidado en eso. Carlitos, aquí tengo una pregunta para usted, dice Carlitos, es Karina de Guaracaste, la señora que me ayudó con el radiador, tengo un problema con la caja de un Rafford, con la caja de transmisión, mi hija está llamando a la guacamaya, pero hay que, yo, hay que, ¿qué le recomendamos? Bueno, yo creo que era para usted, pues, dice el radiador. Ok. Sí, es que esa señora una vez se quedó barato y yo en camino la pude ayudar, gracias a Dios. Sí, ahí, si usted no consigue la caja en guacamaya, hay otros lugares que usted la puede conseguir. De gratis, le estamos haciendo el anuncio a la guacamaya. Sí, ¿verdad? Entonces, me puede escribir al 71710867 y yo le puedo decir a dónde conseguirla, sí, ahí se nos fue. Con mucho gusto, estamos aquí a la orden. Después vamos a ver, dice aquí, ¿por qué al chasis? Ok, muy bien esa pregunta. Ok, les voy a decir por qué al chasis. Cuando arrancamos el vehículo, ok, el vehículo que tiene carga, dejamos 5 minutos que el otro se cargue, si la otra batería está buena, pues ya usted le va a dar arranque, le dio arranque. Entonces, si usted lo pone a chasis, la carga del alternador, más la carga del otro carro, se va todo a lo que es la parte masa y protegemos todas las computadoras o todo lo que no se pueda quemar. Pero si usted lo pone normalmente positivo a positivo y negativo a negativo y no hace ese procedimiento, puede que suceda que hay dos sobrecargas. La sobrecarga del alternador del vehículo descargado y la sobrecarga del otro vehículo que le está poniendo carga. Entonces, puede tener accidentes en el sentido de quemaduras en la parte de las computadoras. Entonces, por eso se recomienda lo que es la parte del booster o la parte del cable negativo a chasis, del vehículo que vamos a cargar. Ok, vea, aquí tenemos más definitivamente preguntas. Y lo tenemos así, porque el chasis... Ah, bueno, tenemos unas consultas por audio. Tal vez los muchachos nos los pueden pasar ahí, si tienen la movilidad. Se puede por ahí, compañeros. Muy buenas tardes. Es para hacer una pequeña consulta. ¿Ustedes que ven todo tipo de vehículos, si logran conseguir lo que es un arrancador de un Polaris Sportman 500 HO modelo 2009? Bueno, ahí hay varias repuesteras que se pueden conseguir. Si quieren, me llaman al 7171-0867. Y yo le puedo, bueno, recomendar algunas repuesteras o algunos lugares de repuestos usados que lo pueda conseguir, porque es bastante difícil ese arrancador, Carlos. Sí, bastante difícil. Yo qué sé. Por ahí tenemos otra. Me dijeron... Zona Motriz de Costa Rica. Yo soy Hazel Cleverly de Las Vegas, Nevada. Aquí esperándolos con muchas ansias en noviembre, si Dios quiere, para volver a ir a ver todo lo nuevo que hay. Y para darles una felicidad. Zona Wormit por el aniversario. Que Dios me los bendiga a todos y me les dé muchísimos más años en Zona Motriz. Los quiero a todos y que Dios me los bendiga a todos. Y hasta luego. Bye, bye. Qué bueno. Bueno, ahora, ¿verdad? La que está hablando doña Cleverly, Hazel Cleverly, fue la traductora de nosotros en ese... Bueno, de hecho es el car show más grande del mundo, ¿verdad? Sí, el SEMA. El SEMA, el SEMA Show, eso son la primera semana de noviembre, ya nos están esperando por allá. Fuimos el primero a nivel de Centroamérica que fuimos y lo pasamos en directo. 2019. 2019 lo hicimos en directo, 2020 no se pudo por la cuestión de la pandemia. Estamos tratando a ver si este año definitivamente vamos, pero fuimos los pioneros a nivel de Centroamérica en ir y pasar todo directamente. O sea, lo hicimos en vivo por Extra TV, Canal 42, el canal del pueblo. Y vamos a ver si Dios lo permite, lo vamos a hacer este año. Sí, Carlitos, de hecho yo hoy me traje la camisa de Las Vegas esta, ¿verdad? Ahí sí, Las Vegas, Costa Rica. Qué bueno. Nos fue muy bien y ojalá que podamos ir ahora del 2 al 6 de noviembre nuevamente. Carlitos. Aquí tenemos más. En zona motriz, el punto de encuentro entre el vehículo y el qué? Televidente. ¿Qué manera es ese logo? Dígame, Carlitos. Saludos. Una consulta. Mi carro, al quitar la tapa del radiador, guarda mucha presión la tapita del radiador. Es como destapar una Coca-Cola, ¿cuál podría ser la causa? Gracias, tiene un estupendo programa. Mi nombre es Rigoberto. Bueno, Rigoberto, déjeme decirle una cosa. Uno de los factores puede ser el termostato. Recuerde que eso muchas veces se queda pegado y cuando uno llega y lo abre, abre la tapa, que no es lo normal porque para eso está el tanque de expansión, hay una como especie que entra y sale un aire a la hora de destaparlo y ahí es donde llegan ellos como que inclusive algunos eructan bastante agua o culan, que definitivamente tiene que ser allí. Recuerden también puede ser que esté bastante ruido y entonces para eso estamos en Radiadores Acuña, costado sur de Plaza González Víquez. La revisión es totalmente gratuita aquí en San José, igual en Punta Arenas, que estábamos muy cerca del Hotel Fiesta. Ahí inclusive este fin de semana hubieron dos varonazos el fin de semana y por dicha pudimos ayudarlos. El compañero que está allá, pues nos ayudó porque fue uno el sábado en la tarde y el otro se tuvo que sacar el domingo en la mañana. Gracias a Dios que pues pudimos hacerle las vueltas y ahí estamos. Estamos muy cerca del Hotel Fiesta, la pura par de cabinas del Romance. Nuestro número telefónico en Punta Arenas 2664 1111 en San José 2221 3019. Ustedes quieren conversar conmigo, 8383 1202, estamos a la orden. Así que prosigamos porque aquí dicen, bueno, es de otro. Carito, aquí hay una pregunta que ya se la pasé a Jerry, ¿verdad? Que vamos a esperar, que nos dicen en el Jerry de un asunto ahí de un motor, de un cambio de aceite, entonces vamos a esperar. Ese es el ingeniero Jerry González. Sí, el ingeniero Jerry González. Y un saludo a un amigo mío que se acaba de conectar porque en la casa se fue la luz y siempre está bien conectado y todo, allá en Ramírez. Y eso es un saludo grande. Pues, hola, ¿se pueden hacer preguntas? Definitivamente es un programa para que ustedes pregunten lo que ustedes gusten de materia de lo que es la mecánica. Este es un programa de mecánica por televisión, por Extra TV, Canal 42. Se llama Zona Motriz. Y Zona Motriz, el lugar... El punto de encuentro entre el vehículo y el televidente. Y una vez aprovechando eso, vamos a algo importantísimo. Ahora, ¿y qué es relacionado con el tema que vimos? Vamos a la nota de la semana. Pónganle atención. Hola, amigos de Zona Motriz. Les habla su instructor técnico, Gerson Mora. Aquí vamos a hacer un video referente a lo que estamos hablando el día de hoy, de lo que es la parte de cómo puentear un vehículo o cómo dar corriente de un vehículo al otro. Aquí tenemos lo que es un Mazda 3. Vamos a hacer un acercamiento. Este Mazda es el que le va a recorriente al Kia que tenemos de frente. Entonces, vamos a hacer un acercamiento aquí. Y tenemos la parte, lo que es la parte del positivo, donde ponemos los lagartos positivos, que es rojo. Y tengo la parte del negativo, que va el chasis. Si seguimos el cable, ahí está nuestro amigo Alex, con el cable positivo y el negativo. Vamos a ver algo interesante aquí. Primeramente, vamos a hacer un acercamiento. Y vean que esta parte de aquí, en el Kia, es donde se pone el positivo. Entonces, Alex va a poner el positivo ahí. Muy bien. Ponemos el positivo ahí. Ahí viene el positivo. Y lo que se recomienda, ¿verdad?, es poner siempre el negativo a chasis. Entonces, vamos a ponerlo en chasis. Muy bien. Entonces, ahí lo vamos a poner. Entonces, veamos ahí, donde viene positivo con positivo, de extremo a extremo. Y el negativo, en este caso, viene lo que es la parte de chasis. Esa es la forma, ¿verdad?, de cómo medir corriente. Ahora, en el momento que ya se arranca el vehículo, ¿verdad?, y dejamos unos tres, cuatro minutos, se arranca el vehículo Kia. Y ya cuando él le arranca, sabemos que ya agarró corriente. Entonces, en ese momento, se van a quitar los cables. Entonces, vamos a quitar los cables de un lado hacia el otro, con mucho cuidado de no pegarlos. Ok. De no pegarlos. Vamos hacia este extremo aquí. Y quitamos de otro lado y quitamos de otro lado. Muy bien. Y así es el procedimiento que se puede realizar en lo que es la parte de dar corriente de un carro a otro. Hemos venido hablando en lo que es la parte del día de hoy, de la seguridad del vehículo a la hora de hacer eso. Entonces, se despide usted, su instructor técnico, Gerson Mora, zona motriz. Muchas gracias. Ok. Ese video, ¿verdad?, que le hicimos fue una demostración, ¿verdad?, de cómo el representativo de hacer el hilo conductor del tema aquí, que estaba tocando. Entonces, el Mazda viene de la parte esta de lo que es el Kia. Ok. Entonces, normalmente, hacemos todo ese procedimiento, arrancamos el Mazda y dejamos unos cinco minutos para que la batería del Kia agarre voltaje. En el momento que agarre voltaje, arrancamos el Kia, bien, y después lo que hacemos es el procedimiento y quitar los lagartos. Ahora, sí, importante esa parte, ¿verdad?, quitar los lagartos inmediatamente y no dejarlo mucho tiempo. Y poner a cargar para que el alternador empiece a cargar la batería descargada. Esa es una forma como de ejemplo para que ustedes vieran ya real cómo se hacían las cosas. Don Carlos. Aquí tenemos también por medio del FEIN, Carlos Luis Electromecánico. Saludes, ¿qué tan cierto es que los códigos de falla se pueden transferir de un vehículo a otro a la hora de arrancarlo con los cables? Qué buena pregunta, ¿ah? Bueno, ok, muy bien. El asunto de arrancarlos con los cables, ¿verdad?, o sea, uno arranca con los cables inmediatamente. Si el otro vehículo arranca es quitar los cables, totalmente. Ahora, sí hay que tener varios cuidados, ¿verdad?, cuando los cables son más finos. Pero aquí hay otros tipos de procedimientos que hacer. Ahora, esto es para que usted también lo haga. Si usted no está seguro, entonces, si usted no está seguro de hacerlo, llámanme al técnico o al mecánico de confianza y que él lo haga. Ahora, la idea es que usted también lo haga para que lo haga paso por paso. Y esto lo vamos a tener también ahí, todo este programa lo puede ver por el FEI de... Claro, y la salvada es que este programa queda dando vueltas por la parte del FEI de Zona Motriz. Ok, aquí tenemos otro que dice, Buenas tardes, en cuanto al tema de baterías, a modo de ejemplo, un vehículo motor 2.4, la batería de descargo, ¿quién la tiene que pasar corriente? ¿Debe ser un motor similar o mayor? ¿Nunca es un motor inferior? ¿Por qué al chasis? Bueno, después, ok. Ya los contestamos, don Carlos, sí. Ok, perfecto. Después de aquí, tenemos saludos, don Carlos, viva Zona Motriz. Muy buen programa. A la juela, la guásima. Gracias infinita, te amo. Porque yo sé que definitivamente... Ay, tenemos una llamadita. Hay una llamadita. Memo Chanto. Don Guillermo Chanto. Bienvenido. Adelante, don Guillermo. Buenas tardes, miren, mi pregunta es la siguiente. Tengo un Frontier 2003, pero yo quisiera saber, tiene 166.000 millas. Yo le uso aceite 20.000. Quiero saber si le puedo echar un poquito más huesito o otro. No escuchamos. Se nos bajó el volumen por ahí. Sí, aló, sí. Ahora sí. Ah, no, sí. Es que no le escuchamos muy bien. Bueno, mire. La pregunta mía es la siguiente. Aló. Sí, les fallo. La pregunta mía es la siguiente. Tengo un... Tengo un... Nada, no se escucha. No, se le va, se le va. Que le va el volumen al tele, si gusta, y todo el volumen. Sí, sí. Bueno, mire, la pregunta mía... Dígamela. Ahora sí. La pregunta mía es la siguiente. Tengo un Pick-Up modelo 2003. Le uso aceite 20.50. Modelo 2003. Le uso aceite 20.50. ¿Le puedo echar un aceite madruecito? ¿O qué me recomiendan? Ah, esa es buena pregunta. Ok, muy bien. Ahora, aquí es lo siguiente. Es... Si usted le da un buen mantenimiento a su motor, y aunque tenga ese millaje y no esté humeando, usted puede utilizar el mismo aceite. No hay ningún problema. Ahora, si ya él tiene problemas de humo, si tiene otros tipos de problemas, entonces ahí es donde hay que hacer una prueba de fugas, una prueba de compresión, y valorar si hay que danillar o hacer otro tipo de reparación. Pero si el vehículo funciona bien, usted debería usar siempre ese tipo de aceite. No hay ningún problema. Don Carlos. Ok, aquí tenemos otras. Bueno, porque hay un montón. Saludos, es una pregunta. ¿Qué puede pasar cuando la polea del damper está ovalado un poco? Don Alberto Cruz. Ok, el damper ovalado. Bien, eso es malísimo. De hecho, es malísimo por la sincronización hasta la misma distribución. Reparar o cambiar totalmente el damper. ¿Qué carro es ese? No dice qué carro, ¿verdad? No, no dice qué carro. Pues repararlo o comprarlo, porque si no, hasta se le puede quebrar o se le puede hacer el problema más grande, don Carlos. Ah, ok. Entonces, aquí tenemos... Este, tenemos... Soy Renato Aguilar. Soy Renato... El fan club de un Isuzu D-Max 2011, 4x2, motor 2.5. ¿Qué tan peligroso es que tenga un poquitico de juego? Es mejor cambiarlo rápido, el repuesto es mejor americano o japonés. Renato Aguilar Ramírez. Ok, bueno, definitivamente el repuesto o japonés o americano, cualquiera de los dos es bien recomendable. Pero ojalá que no le ponga genérico, si no le ponga un buen repuesto, japonés o estadounidense. Ok, vamos ahí a poner algo de lo que es el Estrella de la Semana, muy orgulloso me siento. Ahí son panales sumamente grandes de cabezales, de los más grandes que hay. Esos fueron tres que nosotros hicimos en la semana pasada. Esos son solamente el panal. Vamos a pasar a la otra toma, donde ya los radiadores están, como ustedes lo ven ahí. Ahí está don William Murillo y nuestro compañero don Randall Monge, ya con los radiadores terminados. Ustedes lo ven, ya los tanques, ya listos y todo, nada más para la entrega. Es orgulloso porque son panales totalmente norteamericanos, con último que hay en tecnología. De hecho, soy el único en Costa Rica que traigo yo los panales directamente de Canadá. Y toda la gente lo sabe, que definitivamente yo no uso nada chino. Y a mí me preguntan, ¿por qué usted no usa y no vende chino? Bueno, ok, ¿por qué yo no vendo chino? Porque a mí me gustan las cosas que si fueran para mí. Y yo, a mí no me gustan las cochinadas. A mí me gustan las cosas buenas y que vayan a durar mucho. Y más si es una cosa, como es el vehículo que me costó mucho, fue tiempos de tiempos reuniéndose platica y de todo para poder comprármelo. Así que yo quiero igual, como los cables, que estamos hablando de los cables, pues ponerle algo bueno. Por eso es que yo no vendo nada plástico y aluminio. Hay una llamadita, Carlitos, por aquí. Vamos a ver. Tomás de Guásima. Adelante. Muy buenas. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué puedo servirle? Mi consulta es, tengo un Chevrolet Tracker modelo 2000. Ajá. El problema que tengo es que cuando meto clutch hace un ruido como que se está pegando metal con metal afuera. O sea, es un chillido demasiado fuerte. Entonces, yo lo llevé al mecánico y me dijo que eran como unas pegas abajo y le echó W40. Pero yo le dije que suena demasiado duro por dentro, abajo del dash. Y no, este, siguió echándole, pero el sonido sigue persistentemente y hace un escándalo demasiado duro por cuando le meto el clutch y lo saco. Muchas gracias por la respuesta y que Dios lo siga cuidando y protegiendo para que sigan haciendo excelente programa. También bendiciones para usted, compañero. Sí, muchas gracias. A lo que usted nos dice, ¿verdad? Y yo aquí analizando esos problemas ya de rol de empuje. Tenga mucho cuidado, rol de empuje. Llévele a otro lugar, mejor que le haga una hora de revisión y bajar la caja totalmente. Rol de empuje y por ahí ya viene todo lo que es plato y disco, toda la parte del embrague. Todo el conjunto, es preferible. Ya casi que se le va, pues ese ruido no es anormal y no solo con W40 se le va. Sin nombre, nunca. Muy buena, ¿es necesario acelerar el vehículo para pasar corriente? Qué bueno. Don Carlos, bueno, claro, esa es una pregunta importante, claro que sí. Don Carlos, tenemos aquí la ruleta. Ah, bueno, ¿y ahí? La ruleta, no sé si ahí me pueden, aquí tengo la ruleta. Ahí se ve la ruletita. Aunque, don Carlos, ahí tenemos una gorra, tenemos el cublan, el baqueteo. Ahí debajo de lo que es el número. Me han estado aquí pidiendo bastante el baqueteo. El baqueteo, bueno, entonces vamos a ver la ruleta. Un baqueteo, recuerden que tiene que ser un vehículo pequeño. Vamos a ver si esa persona ahí tiene la posibilidad del baqueteo, entonces vamos a robar la ruleta. Vamos a ver lo que es la ruleta de zona motriz. El punto de encuentro entre el vehículo y el teleguidente. Y vamos a pararla. Y sale en blanco, don Carlos. Sale en blanco. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Aquí nada es en blanco. Vamos de nuevo. Y negro. Ahí está. Baqueteo, Carlos. Baqueteo, ok. Se pegó el baqueteo. Vamos a ver aquí entre todos los que están. Entre todos los que están. Vamos a ver. Vamos a ver quién se gana el baqueteo. Aquí paro. Ok. Eso. Vean lo que es don Lenín Flores. Lenín Flores. 8-3-6-2. Ya no les digo por ahí. Don Lenín Flores. Don Lenín, ¿es usted el acreedor de un obsequio, de un baqueteo? Ahí en Radiadores Acuña, costado sur de Plaza González Víquez. Así que vamos a ver otra vez dónde estábamos, otra vez. Vamos a ver aquí. Zona motriz. El punto de encuentro entre el vehículo y el televidente. Está muy bien, pero no, no. Tal vez me puede mandar el nombre con mucho gusto. Y le vamos a obsequiar un cambio de culano. Carbocilato de lo mejor que es. Entonces, aquí sí tengo el teléfono. No, para ver. Sí, aquí está el teléfono. Vamos a apuntarlo de una vez. Y yo ahorita le pego la llamadita para que sepa que usted fue el ganador. Vamos a ver. Aquí tenemos otra. Muy buenas tardes. Me llamo Grey Bean. ¿Es normal que chille lo mínimo los discos del carro automático? Gracias. Los discos. Bueno, me imagino que los discos internos no, no, no es normal. Ahí debe haber un desgaste prematuro. Mejor llevarlo a un lugar especializado, que le haga una prueba de presión de aceite a la caja, pero es un lugar especializado, Carlos. Sí, perfecto. Aquí tenemos muy buenas, buenas muchachos. Gracias por los muchachos. Mi pregunta, tengo un Jeep Cherokee y me cuesta, me cuenta los kilómetros para atrás. ¿Cuál sería el programa, el problema? Oiga. Bueno, eso es muy importante. ¿Qué año es? Si no dice el año, el año. Sí, porque el aspirómetro... ¿Qué año es? No, 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 no me dice. Es que depende del año, porque puede ser el aspirómetro que es mecánico, ahora tenga problemas, o puede ser el aspirómetro que sea electrónico. Entonces, por eso... Y se le puede hacer un problema a la hora de llegar a Riteve, ¿verdad? En Riteve, sí. Porque creen que uno está alterando el aspirómetro y no es así. Entonces, es muy importante que nos diga qué año para dar una respuesta más concreta. Y si el mecánico que se lo ve, que le haga una nota sobre eso, que le haga una nota sobre eso, porque ténganlo por seguro que se le puede hacer un problema, un problema, porque muchos van a creer que es que usted lo está haciendo para venderlo y esa cuestión. Así que, trate de hacer eso después de aquí. Me pasan los datos por acá, bueno, eso es una... alguien ahí. Y bueno, nos estamos yendo, aquí nos quedaron bastantes preguntas, así que, don Gerson. Don Carlos, un placer nuevamente estar con ustedes. Recuerden el punto de encuentro entre el vehículo inteligente Zona Motriz. Se despide usted, su instructor técnico Gerson Mora, y nos vemos el próximo lunes con otro tema de interés. Pura vía. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias infinitas por abrirme las puertas de su hogar. Y como yo digo, cuídense, cuídense bastante. Que en su hogar, Dios lo tenga, mucha bendición. Que usted y toda su familia estén con muy, muy, muy buena salud. Recuerde que en la calle anda el virus, que no es jugando, y lo podemos encontrar en cualquier vuelta de esquina. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes en este su programa Zona Motriz, el programa número uno en mecánica por televisión. Tu amigo y servidor, Carlos Acuña, de Radiadores Acuña. Radiadores Acuña, somos los número uno en radiadores en toda Costa Rica. Brindamos servicios personalizados con el mejor respaldo de nuestra empresa. Revisamos su radiadora a profundidad y reparamos el daño. Tenemos tanques electrosoldados en aluminio, bronce y con soldaduras especiales. Contamos con todo el equipo profesional para realizar cualquier tipo de reparación de su radiador. Trabajamos con automóviles y cabezales. Hacemos revisión de su radiador con nuestros especialistas, totalmente gratis. Creamos paneles de última tecnología de Estados Unidos en bronce. Ofrecemos garantía, calidad y respaldo en todos nuestros productos y servicios. Estamos ubicados en San José, costado sur de Plaza González Víquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!